Recibiendo así, con mucha alegría, especialmente en el nivel inicial a los chiquitos, a los que recién llegan a salita de tres, con todo el entusiasmo, la alegría y los nervios, ¿no? Y los que ya son de la casa y hoy se reincorporan y se vuelven a encontrar. Es un día especial, ayer el jardín cumplió 25 años, así que hoy hacemos los festejos. Igualmente hay un acto protocolar organizado para el 5 de abril. Hoy destacamos este día con un cumpleaños feliz y todos reunidos, y tratando de, dentro de, siempre las familias vuelven al jardín cumpliendo otro rol. Los que eran alumnos hoy son papás y los que eran papás hoy son abuelos. Entonces, bueno, reencontrarnos con, que da la casualidad que este año en sala de 5, está Martín Echegaray, que fue alumna en ese momento de esa primera promoción que cumple 25 años. A la tarde está Agustín Quinteros, como papá, y Marilina Recaite, como mamá, que estuvieron en esas salitas del 5. Bueno, y que hoy sus hijos están aquí. Y hoy están cursando el jardín, justamente sus hijos. Este año va a estar marcado con los 25 años de jardín, trabajando todo el año con personal que pasó por el jardín, equipo de conducción, autoridades, tratando de establecer un vínculo entre ellos y de rescatar, lo más importante, cómo surgió la idea y cómo fue este proyecto llevado a cabo. Bueno, y del personal de aquel momento, ¿quiénes siguen? ¿Vos estabas? Desde el personal, en ese momento estaba Mercedes Giancola en sala de 3, que ya no está, y dos salas de 5 funcionaban ese primer año, una sala de 3 y dos salas de 5. En una sala de 5 estaba la señora Fernanda y en la otra estaba yo como docente. Como preceptora estaba Alicia Rosarena y Claudia Fernández, que tenía cambio de funciones en la escuela primaria, entonces nos venía a ayudar al jardín. Bueno, y este año, como siempre, con las vacantes totalmente cubiertas, ¿no? Sí, este año cubiertas y sigue existiendo lista de esperas en las 3 salitas.